vale pues tenemos que fabricar el vg tubo tenemos uno de nivel 1 produce 0 15 de oxígeno por segundo y esto produce 1.2 o sea es cinco veces más también consume casi cinco cuatro veces más de electricidad de energía y hielo aquí en la turbina eólica produce 1.2 de energía por segundo 6.5 por segundo claro lo que no sabemos si por la noche funciona y vale vamos a hacer dos de cada para el solar 4 de cobalto 2 de hierro y dos silicios cobalto cobalto 4 oxígeno oxígeno 4 de cobalto 2 de hierro 2 de silicio vale vamos a montar los todo esto lo ha dejado un meteorito supongo vamos a montarlos aquí atrás voy a hacer ruido a ver panel solar energía 650 perfecto después miramos por la noche si funcionan los paneles solares no tendría ningún sentido pero bueno quién sabe ok tenemos energía vamos a construir ahora perfecto hemos triplicado por 13 triplicado hemos multiplicado por 13 vamos perforadores titanio y hierro vamos a construir al menos dos más bueno son baratos vamos a construir al menos tres bueno si tenéis mucho toque no miréis cuatro de hierro y tres vale y los vegetubos cuatro de hielo y hielo y hierro magnesio silicio cuatro de hierro no no dos de hierro cuatro de hielo que por cierto hielo en un planeta desértico aquí tiran al suelo es un poco extraño magnesio silicio magnesio silicio a estos van dentro bueno desmontaremos este vale tiene una cosa dentro no me deja quitarlo y creamos a ver si caben aquí vamos a crear otro módulo dos de hierro y uno de titanio y vamos a ir metiendo estas cosas ahí dentro aunque no sea la base definitiva pero estar con tan poco espacio es una tontería metemos uno se puede poner arriba necesitará una escalera o algo vale aquí ha salido el símbolo delincado así se fusiona perfecto ahora vale y aquí vamos a meter los dos vegetubos el nombre es un poco extraño uno y dos he quitado el de tecnología uno porque por lo que veo este produce 0.15 de oxígeno estos producen 1.2 es que es una burrada al cambio aunque consuma más electricidad es una burrada de cambio de una tecnología a otra y aquí hay que meter semillas y las semillas agua bueno este es oxígeno ya que estoy aquí las semillas multiplican por 200 perforador T2 y acabamos de construir los de T1 bueno ahora lo miramos este no tiene multiplicador este multiplica por 200 tenemos que traer más de la nave entonces si aquí metemos uno que no tiene multiplicador y aquí metemos uno que tiene un por 200 este produce más 2.4 más 1.20 vale esto es un 100% y esto es un 200 por la semilla valen la pena porque este está haciendo lo mismo que 2 de este guay y los calentadores quería construir un par más iridio, hierro y silicio vale ahora que tenemos iridio iridio 1,2,3 construimos 3 no, 2 que son muy grandes hierro y silicio nuevo plano escalera interior justo antes hablando de si pones el módulo arriba como subes hay una escalera vale es un poco extraño estos calentadores tienen que calentar el planeta no a mí y están dentro de la base pero 30 cada uno vale bueno a ver tenemos dos vegetubos de estos tres calentadores y un montón de perforadoras que por cierto tenemos la T2 la T1 da presión 0.2 anda el T2 da calor también 0.1 de calor y 1.5 de presión consume 10 veces más energía pero da no 10 veces pero si 7 o 8 veces más de presión hierro titán y titanio pues vamos a quitar todos y vamos a montar dos o tres de T2 vale una cosa aquí había un objeto un silicio o algo que había dejado el meteorito vale con esto descubrimos que lo que deja el meteorito desaparece con el tiempo así que si es algo que nos interesa hay que cogerlo rápido hierro titanio titanio vamos a poner 4 4 de hierro 8 de titanio vale tenemos hierro 4 titanios y me llevo magnesio de sobra lo dejo aquí y un hielo lo dejo aquí ah no ah no sí 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 que ha desaparecido este es otro vale vamos a ponerlos aquí uh son más grandes bueno tiene sentido hacen más más potencia más efecto por supuesto nos hemos quedado sin electricidad porque consumen un montón y además está oscuro esto produce de momento dice que sí hierro cobalto cobalto silicio vamos a poner dos más dos de hierro cobalto cobalto vale pues serán cuatro y dos de silicio las teclas me equivoco siempre pues no sobra tanta energía como pensaba 2,6 no no vamos a tener que hacer más vale lo que estoy viendo es que es de noche otra vez uy vaya peligro los meteoritos tenemos que descubrir si nos matan o no por cierto recogiendo los minerales antes me he olvidado que se me acababa el oxígeno incluso con el aviso estaba en el quinto pino de la cápsula y no me ha dado tiempo para llegar cuando mueres vuelves a aparecer aquí entro y una parte de tu inventario como la mitad o más se cae al suelo se queda en un cofre cofre creo que era que aparece por ahí donde has muerto y no sé si cuánto tiempo estará pero puedes ir a recogerlo pues pues están soltando básicos ¿no? no son ah mira no eso brilla que no me caiga en la cabeza un aluminio ¿cierto? ahora que se mira hay física se mueven las cosas ahora que se que desaparecen venga me va a caer en la cabeza al final uh se ha caído de cerca a ver comida necesito empezar a cultivar esto se me está acabando la comida calentador T2 me está yendo parece que está echado a drede hago el T1 y aparece el T2 iridio iridio aluminio no tengo aluminio porque esto no pide aluminio ¿no? nos queda solo un aluminio fuera escalera necesitamos comida ¿dónde? algo tiene algo de aquí tiene que darnos comida o el fabricador aquí cultivador de alimentos cultivo los alimentos se desbloquea en 12 y quedamos por 2 vale pues justo son los calentadores además da una bombona de oxígeno que me iría muy bien pues vamos a fabricar el calentador dos de iridio uno de hierro y uno de aluminio iridio y el último aluminio y dos de hierro y ha caído uno aquí esto va adentro y es pues es más grande que los otros vale también consume mucha energía ¿no? 3,5 paneles paneles dos de cobalto y un silicio energía pero pondremos un poco más que si no vamos a estar todo el rato construyendo vale pantalla de progreso tiene muy buena pinta vamos a hacerla a ver que ha caído por aquí este ha dado aquí o sea parece que haya dado aquí en esta esquina y esto nos ha roto con lo cual parece que no hacen daño a las bases parece vale vale vamos a construir no puedo no puedo si veo algo tengo que cogerlo vamos oxígeno agua me muero me muero y la comida la comida es la última ¿eh? ¿cómo va esto? no sigue subiendo muy lento y no tengo más iridia a ver gasta por cada dos de estos viejos puedo montar uno uff y da diez veces más de calor que uno sí, sí vamos a quitarlo no la verdad es que podría haber dejado de ese ahí en la esquina porque no cabe nada ahí intentamos montar un 2 me falta aluminio ah, no ah, que he cogido uno del meteorito uh, justito muy bien no, vamos a ponerlo aquí que estoy encerrando los vejetubus vale vale el calor ahora son 970 debería subir más rápido ah, soy tonto queremos el cultivador hay que subir el oxígeno para subir el oxígeno necesito esto y además semillas de las buenas vale voy a ir a la nave vamos a dejar estos aquí voy a la nave a por unas cuantas semillas nivel de comida abajo cogí comida aquí en la nave no a ver, me las llevo todas bueno, me las llevo todas en el espacio aquí necesito comida me queda solo una en la base la comida está en los cofres ¿no? ahí hay un cofre además mira esto es un aluminio esta zona tiene aluminio comida uranio esto es nuevo uranio es otro cofre y no es cobalto aluminio tiraremos nuevo plano recibido cristal del habitáculo parece un nuevo plano recibido antena de comunicación como se nota que hemos puesto la pantalla de transmisiones como se nota que hemos puesto para que suban los números más rápido y oxígeno sí ahí hay otro cofre me estoy metiendo por un sitio extraño aluminio cofre uranio a ver dejamos el hierro me llevo esto el agua me lo bebo vale esto es aluminio que lo quiero vamos a dejar aquí el hierro y el silicio y el oxígeno voy a tener que tomármelo ya aquí el camino sigue oxígeno habrá que volver cuando estemos mejor equipados ahora a ver si sé salir aquello que se veía allí azul era el cofre no que hemos cogido sí creo ah no este es otro ven que nos perdemos que no quiero llevar todo voy a dejar un par de semillas de estas me llevo el uranio que hay muchas no voy a dejar el aluminio mejor dicho faro parar de darme cosas que no me da tiempo y corre que no llegamos por donde se sale esto es un laberinto vale este es el cofre que hemos visto sí pues habían un montón de caminos más por ahí tienen que haber cofres y objetos guapos otra vez venga vamos a la base corriendo entre meteoritos vamos a ver igual si nos matan este que ha tirado un titanio solo nada más corre corre uy que susto me ha dado a pensar pegada a uno a ver hemos traído semillas vamos a dejarlas aquí la tela comida me queda solo uno voy a comer la última comida esto tiene mala pinta tenemos que construir cosas que den oxígeno y los oxígenos son los vegetubos y lo único que podemos construir ahora es el vegetubo porque esto no da oxígeno calor presión calor energía vegetubo hierro hielo magnesio silicio vale pues vamos ya que es esto azul ahora es un cobalto le lleva un montón vale a ver aluminios ahora dicho silicio es un magnesio concentración hierro hielo magnesio silicio a ver 6 de hielo 8 de hielo vamos a hacer bastante 2 4 4 6 7 y 8 el iridio no lo queremos ahora mismo el uranio tampoco no se ni para que sirve vale 8 4 de hierro 4 de magnesio 4 de silicio vale 2 4 4 4 4 y 4 no me he equivocado ¿no? y esto se hace dentro supongo que se nos acabará la energía vale estas junturas de de la base molestan onda no se puede construir aquí en todo este trozo ahí y aquí 1, 2, 3 1 más y ahora les metemos dentro semillitas de las de 200 1, 2, 3 y 4 ah no eran 5 que esta es mala y para ver que esta panel solar T2 esto avanza muy rápido oxígeno 4 con 80 4 con 80 y cuando las metamos el número tiene que haber variado bastante 14 con 40 perfecto perfecto no se si nos va a dar uy la he metido en el sitio que no toca vale esto lo moveré así esto es oxígeno oxígeno bueno pues vamos a tener que buscar tengo más agua vamos a hacer una salida a buscar cofres los cofres donde está la comida bueno me gustaría hacérmelo todo pero necesito comida urgentísimo a ver aluminio magnesio silicio hierro y titanio venga vamos a hacerla y tengo que quitarme la T2 y construimos la T3 280 bueno esto empieza a mejorar un poco vale bueno vamos a dejarlo aquí en el siguiente episodio vamos a hacer exploración buscando los cofres y comida pero aprovechamos para hacer exploración por el resto de caminos por los caminos vamos a ir por allá o por el camino que hay por allí porque allá abajo me he dejado dos o tres cofres si os ha gustado el vídeo suscribiros por favor dadle al like hacedme un comentario si queréis que haga algún cambio estaré encantado de responderos y nos vemos en el siguiente vídeo